Esta es nuestra imagen del día. Rodrigo Roqui Valdés escribió con letras de oro la historia del boxeo colombiano. Sus puños conquistaron a Mónaco cuando ganó la corona mundial del peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo en 1974. Hoy, a esa gloria del deporte colombiano, un infarto fulminante le quitó la vida a sus 71 años. De este tema, estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión. Es gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, a la cárcel. Ni Odebrecht ni Santos fueron mencionados por el fiscal general de la Nación en Barranquilla. Pero sí anunció la llegada del fiscal especializado para homicidios por hurto y la investigación que está en curso contra Electricaribe. Cinco años más de mal servicio le esperan a los costeños, según experto en el tema energético. Conductor de ambulancia, sufre microsueño y se accidenta. Acompañante del paciente que transportaba, sufrió graves heridas. Y hoy, ni el SOAT ni la EPS le quieren responder. A el herido le urgen varias cirugías. Casi linchan a joven que cometió atraco en Valledupar. El mundo del boxeo llora a un grande. Rodrigo Roqui Valdés. Tenemos toda la información. Y las participantes del concurso nacional de belleza ya están finalizando sus actividades para la coronación. Ya nos vemos. Y muchísima atención con un juez de garantías. Envío a la cárcel a la ex gobernadora, Oneida Pinto, fue investigada por presuntas irregularidades en su mandato como alcaldesa de Albania. Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el juzgado 35 Penal Municipal de Garantías de Bogotá envió a la cárcel a la ex gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, como presunta responsable de los delitos de especulado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado, y contratos sin cumplimiento de los requisitos. De acuerdo con la Fiscalía, los delitos habrían sido cometidos durante su mandato como alcaldesa en el municipio de Albania, cuando fueron denunciados ante diversos entes de control del departamento las presuntas irregularidades en la gestión del alcalde de ese periodo, Jan Keller Hernández Heraso. De acuerdo a lo manifestado por el ente de control, en el desarrollo de la investigación sobre los contratos celebrados por la alcaldía, se evidenciaron irregularidades en dos contratos que fueron suscritos con la S-Hospital San Rafael de Albania por un valor de 18.600 millones de pesos, cuyo objetivo principal era la reducción de la mortalidad infantil en ese municipio. Y mucha atención que los problemas con el electricaribe no van a parar. Para los expertos, a pesar de la liquidación de esta empresa, los problemas con la calidad del servicio de energía van a continuar durante varios años. Según ellos, existen factores sociales y estructurales que se van a mantener latentes. Luego de la decisión de la superintendencia de iniciar el proceso de liquidación a Electricaribe, se han generado ciertas incertidumbres sobre el futuro del servicio de energía en la región Caribe. Ante ello, el experto William Mercado explica aspectos que vienen en este proceso y cómo impacta a los ciudadanos. Es mirar la manera como el gobierno va a garantizarle al sector productivo, a nosotros los usuarios residenciales, la continuidad de la prestación del servicio. Durante estos cuatro meses en que estuvo intervenida, con aportes que hizo el gobierno, con aportes que hizo la propia superintendencia, pero con ello nunca desapareció y no va a desaparecer en los próximos cinco años la problemática de la calidad de la energía. Asimismo, Mercado resalta los factores que impiden el buen servicio de energía. Mientras no se haga reposición de redes, mientras no suceda la construcción de nuevas subestaciones, cualquier operador que venga a la región Caribe a prestar el servicio va a llegar al mismo fracaso que llegó Electric Caribe. Por su parte, destaca que un 80% de los usuarios de Electric Caribe pertenece a estratos 1 y 2 y que los entes territoriales deben entrar a solucionar y cuantificar los barrios subnormales. Y el fiscal Néstor Humberto Martínez confirmó que la unidad anticorrupción adelanta una investigación contra la recién liquidada Electric Caribe. Contrario a lo que se esperaba, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en su visita a Barranquilla, no se refirió a la vinculación del presidente Santos al escándalo de Odebrecht por la supuesta entrada de dineros a su campaña en el 2010. A lo que sí se refirió el jefe del ente de control fue a la investigación abierta por la unidad anticorrupción a la recién liquidada empresa Electric Caribe. La Fiscalía General de la Nación tiene aperturada una investigación en el caso de Electric Caribe y se está desarrollando desde la Dirección Nacional Anticorrupción en Bogotá porque hemos priorizado esa investigación. Aunque el fiscal se negó a dar detalles de la investigación, argumentando que prefería ser cuidadoso en el tema para no dañar la misma, no se descarta que esta es relacionada con las presuntas irregularidades denunciadas el año pasado con el manejo de recursos de hasta 150 mil millones de pesos entregados por el gobierno para mejorar el servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano. Denuncias en su momento fueron presentadas por la Contraloría General de la Nación quien también habló una investigación para establecer qué pasó con más de 65 mil 732 millones de pesos que hasta la fecha Electric Caribe no había logrado justificar en gastos. ¡Cámbiate ya! ¡Claro! con tu número de siempre recibe más minutos a todo destino para hablar a cualquier operador móvil o fijo nacional. ¡Ven ya y cámbiate! para que puedas llenar tu vida de más momentos con los tuyos. Lo que quieres es ¡Claro! Bien y seguimos con más información porque en prepago claro con el nuevo paquete de voz por sólo 990 pesos hablas a menos de un peso el segundo. Activa el tuyo marcando asterisco 611 numeral en la red con mayor cobertura de Colombia y con menos de mil pesos hablas más de mil segundos. Bien y seguimos con más información porque en el departamento del Atlántico ya contamos con un fiscal especializado para investigar los homicidios que son originados por hurtos a personas. Otro de los anuncios realizados por el fiscal de Estor Humberto Martínez en Barranquilla fue la llegada de 10 nuevos fiscales, uno de ellos especializado en el delito de homicidio originado por el hurto. Martínez, quien reveló una considerable reducción en delitos como homicidio y extorsión en la ciudad de Barranquilla, reconoció que el fleteo y el raponazo siguen siendo uno de los delitos que más afectan a los ciudadanos y sobre todo las dificultades que estos tienen a la hora de denunciar. Por ello, la decisión de la instalación de un nuevo sistema modular de denuncias en la ciudad. Un sistema modular de recepción de denuncias, 10 puestos de trabajo que permitan que las noticias criminales se desarrollen de una manera completa y que nos permita ser mucho más eficientes en la judicialización de los delincuentes. Por su parte, el secretario del Interior Departamental, Guillermo Polo, resaltó la importancia de la designación de este fiscal en la ciudad de Barranquilla. Importante que se haya dedicado un fiscal especializado para los temas de homicidios en contexto de hurtos. Entonces, haber dedicado un fiscal especializado, no tendrá carga distinta, a revisar los eventos de homicidio en contexto de hurtos, me parece que es un camino correcto. En materia criminal, otro de los temas a los que se refirió el fiscal de Estor Humberto Martínez fue a la crisis carcelaria y de justicia por la que hoy atraviesa el país y que se ve reflejada en la salida masiva de delincuentes, quienes no obstante a los delitos quedan en libertad o con el beneficio de casa por cárcel. Martínez pidió al nuevo ministro de Justicia presentar un proyecto de ley en materia carcelaria. Y mire esto, tomar una ambulancia casi le cuesta la vida a una mujer operada de corazón abierto y a su hijo quien la acompañaba. Anoche al ser trasladados se accidentaron en la Circunvalar a la altura del pueblito. Hablamos con uno de los heridos, esta es la historia. Así quedó la ambulancia que transportaba a este hombre y a una paciente de 62 años que era trasladada desde Saona Larga hasta la ciudad de Barranquilla. Según relata uno de los heridos, un microsueño fue la causa. El conductor estaba doblado 24 horas en turno y le pidieron que le hablara para que no se durmiera en el camino. Ya llegando al pueblito, yo veo que la ambulancia se sale de la carretera y yo lo grito. Oye, oye, ¿qué te pasa? Mira, mi mamá, mi mamá, me vas a matar a mi mamá. Nos vas a matar, fue cuando él reaccionó. A mi suegra le cayeron todos los equipos médicos encima, tiene un hematoma en la frente, tiene uno en la espalda. La esposa de uno de los heridos asegura que aún nadie de la nueva EPS, a la cual está adscrita la ambulancia, han respondido por el accidente. El esposo requiere una operación y el SOAT solo cubre 18 millones de pesos. El cupo no alcanza. La paciente que era trasladada está en la unidad de cuidados intensivos de una clínica al norte de la ciudad y su esposo está a la espera de que la EPS de Saona Larga le responda por lo sucedido y le explique por qué los conductores hacen turnos de 24 horas. Pilar Bustamante, las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y en prepago claro con el nuevo paquete de voz con menos de mil pesos, hablas más de mil segundos. Activa el tuyo marcando asterisco 611 numeral y habla menos de un peso al segundo en la red de mayor cobertura de Colombia. Bien, y seguimos con temas portuarios. Tras la caída en la negociación entre Nave Elena y Power China para la ejecución de los dragados al río Magdalena, los portuarios se mostraron preocupados por la situación y manifestaron estar a la espera de los cumplimientos de Cormacdalena, pues se consideran en desventaja frente a puertos de Santa Marta y Cartagena. Con la caída de la negociación entre Nave Elena y Power China, se despertó la incertidumbre entre los portuarios. La consideraban como una solución pronta a la problemática. Ante ello, manifiestan estar en una desventaja en el sector. Cada vez que salen estas noticias, los principales afectados somos nosotros, porque a nuestros clientes se les prenden las alarmas y cada vez que esto sucede, creen que el río desmejora y que no va a haber un doliente en el río Magdalena. Portuarios también destacan que la inversión de 10 mil millones anunciada por Cormacdalena no será suficiente para la estabilidad del canal navegable del río. 10 mil apenas le tocan a Barranquilla, con eso no se deben dragar más de 350 mil metros cúbicos de arena, eso no es mucho, eso no es nada. Ante este panorama, Cormacdalena emitirá el fallo definitivo sobre la APP del río el próximo 23 de marzo. Graves irregularidades administrativas en la caja de compensación familiar de Córdoba reveló la superintendente del subsidio familiar tras la intervención y la separación del cargo del director de esa entidad con más de 600 mil afiliados. Las irregularidades administrativas en Confacor, entre ellas el incremento del déficit entre 2015 y 2016, determinaron la intervención ordenada por la superintendencia de subsidio familiar. Un déficit de 40 mil millones de pesos en el año 2015 a un déficit de 252 mil millones en el año 2016. Eso quiere decir en cifras reales que el patrimonio de la caja está comprometido de manera seria. Expuso la superintendente que la caja social de Córdoba estuvo huérfana para evitar embargos de fondos inembargables. Los recursos de Fondiñez, que son recursos que tienen destinación específica porque están orientados a niños de la región, están embargados. La caja tenía que haber tomado una decisión judicial, nombrado a un abogado para defender esos recursos. Hoy no lo han hecho. El incumplimiento de compromisos administrativos y gerenciales aceleraron la intervención que será indefinida. La superintendente advirtió que los servicios de la EPS y administrativos no serán suspendidos. Esta noticia me encanta. En Medioolímpica podrás adquirir la mejor inversión de tu vida. Contamos con viviendas con todo lo que tu familia necesita. Zonas de recreación, deportivas, cómoda, salón social, parroquia católica y alto nivel de seguridad. Kilómetro 3, vía Galapa, teléfono 382-3155 y 314-782-0938, Villa Olímpica. Bien, y vamos al departamento del Cesar. La policía dio un duro golpe al microtráfico en una operación en la cual fueron capturadas varias personas. La Policía Nacional en el departamento del Cesar intensificó las acciones contra las bandas delincuenciales dedicadas al comercio y tenencia de sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades. En los últimos días realizó una serie de operativos en distintos municipios y logró capturar a más de 20 personas dedicadas a este ilícito. Además, se logró la incautación de una gran cantidad de alcaloides. En el municipio de Valledupar, San Martín, en Aguachica, contra el tráfico local de estupefacientes. Se hicieron 14 allanamientos simultáneos. Tenemos 24 personas capturadas, 3 armas de fuego. Tenemos una muy buena cantidad de estupefacientes incautados, entre bazuco, cocaína, marihuana, en más de 4 mil gramos de la misma. Y de esta manera, poderle dar esa respuesta que pide la ciudadanía, que deben hacer las autoridades contra el tráfico local de estupefacientes. En Valledupar, Ramón Meneses, Las Noticias, un compromiso con la verdad. ¿Cuál es tu pasta preferida? ¡Pasta tomar rico! Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. En el 2017, haz tu sueño realidad. Llegó, tripletazo. Son dos oportunidades de ganar. Con la misma apuesta, juígalo y gana. Hasta 500 millones de pesos. Encuéntralo, solo en los puntos supergiros. Tripletazo, fácil de jugar, fácil de ganar. Continuamos con más información aquí en las noticias. En Valledupar, la comunidad de un barrio golpeó y quemó la moto de un presunto ladrón. En Valledupar, al igual que en muchas ciudades del país, la gente se está tomando la justicia por su propia cuenta. Las noticias consultó la opinión de los vallenatos el por qué llegan a este hecho. A ver si está esperando la autoridad y uno llega y entonces tiene que hacer las cosas a la voluntad de uno. Aquí no hay, mejor dicho, no hay, esto es una delincuencia aquí. Esto no sirve. O sea, la gente se reúne, pum, pum, y revienta a que está haciendo su vagina mal hecha. A veces uno se va por una parte y de pronto consigo un ladrón y no hay ni un policía ni nada por ahí. Entonces, yo me imagino que es por eso. En el último hecho registrado la noche anterior en Valledupar, un menor de edad quien intentó robar a una persona casi eslinchado por la comunidad. El joven fue agredido y tuvo que ser necesaria la intervención de la policía para protegerlo de sus agresores. La motocicleta en que se movilizaba este menor fue incinerada por los habitantes del sector. Y Edupar, con la cámara de Cristian Sánez, Ramón Menés en las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, y ahora pasamos al departamento del Magdalena con más información judicial. En Santa Marta, la policía también asestó un duro golpe a la delincuencia. Envolventes operativos del Gaule y Sijín de la Policía Metropolitana capturaron a una banda de presuntos delincuentes de una organización criminal que se dedicaba al despojo de tierras en sectores del barrio La Paz de Santa Marta. Una importante captura desarrollada, 12 personas que hacen parte de una estructura criminal en la cual se les imputó los cargos de concierto para delinquir, de extorsión. La comandante de la Policía Metropolitana regresó de vacaciones y de inmediato inició acciones para reprimir el delito. Desde Santa Marta, reporta Junior Beltrán Rodríguez. Las noticias, un compromiso con la verdad. Y no esperes más. En claro, todos los planes tienen tus redes sociales favoritas. Facebook, Twitter y WhatsApp ilimitados. Y lo mejor es que no consumen los datos de tu plan. Llama ya al numeral 400 o visítanos. Bien, y tenemos más información. En Río Hacha entregan motos y camionetas a la Fuerza Pública para reforzar la seguridad en el departamento de La Guajira. Las patrullas fueron donadas por la Dirección Nacional de la Policía y la Administración Departamental. Un parque automotor para mejorar la seguridad fue entregado en la mañana de hoy en la capital del departamento de La Guajira. Los elementos fueron donados por la Dirección Nacional de la Policía y la Administración Departamental. Queremos que sepan que las autoridades están prestas a reaccionar para fortalecer la seguridad ciudadana, la convivencia y para combatir los actos delictivos. En una alianza de las instituciones civiles con nuestra Policía Nacional y en la cual queremos que la ciudadanía juegue un papel también importante en el apoyo a las autoridades. Las 20 motocicletas y los dos vehículos entrarán a reforzar la seguridad en 5 de los 10 municipios del departamento de La Guajira. La información desde Río Hacha, Cuyuri Reale Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Viene y seguimos con más información porque en La Guajira cae millonario cargamento de licor que pretendía ser comercializado durante el Festival Francisco el Hombre en Río Hacha. Las 5.000 botellas habrían sido transportadas desde trochas en la República de Venezuela. Licor de contrabando por un valor cercano a los 200 millones de pesos fue decomisado en las últimas horas en el departamento de La Guajira. Según las autoridades, el matute pretendía ser comercializado durante el Festival Francisco el Hombre en Río Hacha. Bueno, una información por parte de una persona, la cual dio a conocer dónde se encontraba este licor. Igualmente se está haciendo este control teniendo en cuenta, pues, prever que en las fiestas de Francisco el Hombre, pues, puedan ingerir bebidas que vengan adulteradas y la salud pública, pues, sea afectada. Se informó que durante el desarrollo del operativo no se registraron personas capturadas. La información desde Río Hacha con Yuri Real y Magdalena en las noticias, un compromiso con la verdad. Bien, en Tilari, llegó la hora de saludar a toda nuestra teleaudiencia que está aquí presente en el Facebook. Ellos son para el día de hoy Jamie Piñérez, Lucy Piñérez Polos, que están juntos, y Jaime Martelo en el norte de Barranquilla. Yo también tengo más saludos. Está Gaspar Márquez, Shirley Fontalbo y Hugo Mauri. Todos ellos conectados a través de sus televisores y también en www.lasnoticias.co. Vamos entonces a hacer una pausa comercial y ya regresamos con mucho más de nuestro compromiso con la verdad. Estás viendo las noticias. Telecaribe, 30 años de historias. La otra era un juguete. Yo me entretengo con Claro Video. Pille, así de fácil para encontrar series, películas y documentales. Este botón y ya. Compra Claro Multiplay. Disfruta el entretenimiento a tan solo un botón con el nuevo Deco. Llama ya desde tu móvil, numeral 400, o visita nuestros puntos de venta. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores, te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. La base de cualquier pacto es la verdad. Por eso en Ecopetrol es verdad que exploramos el suelo en búsqueda de su potencial. Y también que exploramos nuevas formas de cuidar el medio ambiente. Es verdad que producimos barriles generando más ingresos al país. Y también que producimos oportunidades en las regiones. Es verdad que refinamos el crudo para producir gasolina. Y también que refinamos el aire con combustibles de mejor calidad. Nuestro pacto con Colombia es de verdad. Ecopetrol. Energía para el futuro. Vende, compra o arrienda en un... Ahora publicas o contactas más rápido y fácil con nuestra app. Descárgala. Es gratis. O ingresa desde tu computador o tablet a fincarraíz.com.co. Busca si encuentras. Publicas tu inmueble y te llaman. Desde el primer día te han empujado. Te han enseñado el camino. Te han impulsado a valerte por ti mismo. Te han inculcado valores. Te han guiado a aprender cosas importantes. Pero cuando creces, todo padre desea que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Universidad Simón Bolívar. Tu universidad. Hablemos de fútbol con Don Vicente del Bosque. Los espero el día 22 de marzo en Barranquilla para hablar de fútbol. Adquiera sus entradas en tuboleta.com. Ven y hablemos de fútbol con Don Vicente del Bosque. En la rebaja Droguerías y Minimarkets te damos más. Servicio para que te sientas muy bien. Comodidad, muchas formas para comprar. Surtido amplio y variado para ti y tu familia. Ofertas y descuentos todo el año. La rebaja más para todos. No importa el tráfico o el cansancio. Cuando un imparable sube a su moto, nada lo detiene. Porque cuenta con la confianza y protección de Móvil 1 y Móvil Super. Somos imparables. Somos móvil. Estás viendo las noticias del Caribe. 30 años de historias. Esta es la información deportiva. A sus 71 años de edad, víctima de un infarto, murió en Cartagena el ex campeón mundial de boxeo, Rodrigo Roqui Valdés. Sus exequias se estarán cumpliendo este viernes en medio de un sentido homenaje para uno de los mejores boxeadores de Colombia. El ex campeón mundial de boxeo, Rodrigo Roqui Valdés, perdió anoche su último combate frente a la muerte. El boxeador colombiano de 71 años cayó a la lona víctima de un infarto. Todos venimos en el mismo swing. Se fue Monzón, se fue Nicolín Oloche, aún más joven que me compré parte. Su muerte se produjo en la clínica San José de Torices, donde llegó sin signos vitales. Él ex campeón padecía diabetes y problemas cardíacos desde hacía varios meses. Hoy sus familiares y amigos lo recuerdan como un hombre disciplinado y con mucha resistencia. Cuando se hizo campeón del mundo yo era entrenador en el Tolima y me dijo, váyase para Cartagena que yo lo voy a ayudar. Usted se va a viajar conmigo para todas partes, yo necesito un hombre como usted que no se canse en la práctica. Bastante fuerte, que bueno, fíjate tú que está, que Monzón lo tumbó una vez y después no pudo más. Se retiró del boxeo el 28 de noviembre de 1980, dejando un récord de 63 victorias, 42 por la vía del knockout. El cuerpo sin vida de Rodrigo Roqui Valdés será velado en cámara ardiente en el Coliseo Bernardo Caraballo. Sus exequias se cumplirán este viernes en el cementerio Jardines de Paz de Cartagena. JJ Verben, las noticias, un compromiso con la verdad. El knockout que le propinó Valdés a Benny Brisco y que lo llevó a ganar el título mundial mediano del CMB es uno de los capítulos más recordados en la historia del deporte nacional, que hoy está llorando la muerte de un campeón con puños de oro. El campeón de los puños de oro, como era conocido Rodrigo Roqui Valdés, le dio a Colombia el segundo título mundial de boxeo, el más prestigioso de todos en la historia nacional, el de la categoría de las 160 libras. Sus puños conquistaron a Monaco, primero que los goles de Falcao y James Rodríguez, como aquel 25 de mayo de 1974, cuando ganó la corona mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo, que había quedado sin dueño porque esa entidad decidió desconocer al argentino Carlos Monzón, que también ostentaba la de la Asociación Mundial de Boxeo. Allí venció por knockout al robot de Filadelfia, Benny Brisco, ante los ojos de la corona monegasca encabezada por el príncipe Rainiero, sus hijos Alberto y Carolina. Después vinieron cuatro peleas exitosas de defensa y luego dos que perdió con Monzón, junto a quien escribió una de las historias de rivalidad más míticas del deporte. Roqui Valdés se marcha del mundo terrenal a seguir combatiendo. Aquí, su sonrisa dorada y sus gestas como uno de los más aplomados campeones mundiales, perdurará. Para terminar, Junior venció esta mañana dos a uno al Barranquilla Fútbol Club en la sede deportiva de Bomboná. Y esta noche a las ocho, recuerden, Venezuela se enfrenta a Estados Unidos. La transmisión por aquí mismo, por Telecaribe. Es todo por hoy en Deportes. Nos vamos a nuestra sección del entretenimiento. Hola, ¿qué tal amigos? Les deseo a todos una feliz noche. Y comenzamos hablando de las mujeres más lindas de Colombia, quienes tuvieron hoy una sesión de fotos y videos que serán emitidos el próximo 20 de marzo. El concurso nacional de la belleza se tomó a Cartagena. Las mujeres más bellas del país posaron en vestido de baño y descalzas en las hermosas playas de la Fantástica. Las cámaras capturaron la sencillez, belleza y disciplina de cada una de las candidatas. Las fotos y videos serán emitidas en la transmisión de la noche de elección y coronación de la nueva señorita Colombia el próximo 20 de marzo. Esta tarde se apagó la voz de la intérprete de Pobre Gorrión, Vicky, a sus 69 años. Adiós a la cantante colombiana Esperanza Acevedo, mejor conocida como Vicky. Quien será recordada por sus canciones como Lloraré, Amigo Caminante, Tan Sola, que fueron éxito en Colombia y en otros países. Después de amarte tanto aquí conmigo, te vas caminante a caminar. Tu destino es el camino y no conmigo, que la suerte te acompaña al caminar. Manuel Turizo vino al set de las noticias para promocionar su más reciente éxito, Una Lady como tú. Estoy buscando a una lady como tú la quiero así, quiero que te enamores como estoy yo de ti. El cantante Manuel Turizo estuvo en las noticias promocionando su canción Una Lady como tú, nuevo éxito del género urbano que ha cautivado en tan poco tiempo el cariño de miles de seguidores. Esto fue una canción que nosotros hicimos como pensando en esa mujer que uno la quiere enamorar, que no sabe qué decirle, pero que solamente con cantárselo uno ya quiere que... Una canción completamente, una dedicatoria. El día de mañana Turizo tiene preparado el lanzamiento de su video oficial, cargado de escenas llenas de sensualidad, sabor y mucho talento. Y hasta aquí las noticias del entretenimiento. No olviden nuestra cita mañana a las 6.30. Gracias por elegir el compromiso con la verdad. Hasta mañana. La canción de 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 la canción Gracias por ver el video.